Amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo. El día de hoy estaremos aprendiendo inglés con conversaciones. Veremos una conversación real del día a día, una conversación cotidiana, en la cual usted podrá aprender nuevo vocabulario, entonación y cómo debe desarrollarse en una conversación real del día a día. Esta es una muy buena forma de pulir tu habilidad de conversación en inglés. La clase va a estar muy interesante, así que, ¡let's begin! Hey Todd, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto, cuando quieras. Necesito un lugar para quedarme y escuché que tu casa está en AirBnB. Está en AirBnB. Rento mi casa, pero para ti es gratis. It is on AirBnB. I do rent my house, but for you, it's free. Oh, amazing. Yeah, of course. Can I stay there then? Oh, asombroso. Entonces, ¿puedo quedarme allí? Oh, amazing. Yeah, of course. Can I stay there then? You can. How long? Tú puedes. ¿Por cuánto tiempo? You can. How long? Maybe a week or two weeks. Quizás una semana o dos. Maybe a week or two weeks. Okay, uh, win. Está bien. ¿Cuándo? Okay, uh, win. Uh, from next Monday? Uh, ¿desde el próximo lunes? Uh, from next Monday? Yeah, actually, you can do that. That works. ¿Puedes hacer eso? Eso funciona. Yeah, actually, you can do that. That works. Excellent. Thank you so much. How about, uh, how about a car? Can I park my car? Excelente. Muchas gracias. ¿Qué hay acerca de un auto? ¿Puedo estacionar mi auto? Excellent. Thank you so much. How about, uh, how about a car? Can I park my car? Uh, that's a problem. You can't park your car because there's no space. But there is a cheap parking lot about maybe two blocks away. Uh, eso es un problema. No puedes estacionar tu carro porque no hay suficiente espacio. Pero hay un parqueo o un estacionamiento cerca alrededor de dos cuadras. Ah, that's a problem. You can't park your car because there's no space. But there is a cheap parking lot about maybe two blocks away. So it's only a couple dollars a day. Así que solo son un par de dólares al día. So it's only a couple dollars a day. Okay. I guess I can park my car there. How about cooking there? Can I cook? Está bien. Supongo que puedo estacionar mi carro allí. ¿Qué hay acerca de la comida? ¿Puedo cocinar? Okay. I guess I can park my car there. How about cooking there? Can I cook? Of course. Yeah. You can cook. I have a stove, refrigerator. You can bring your own food. You can do whatever you want. Por supuesto. Puedes cocinar. Tengo estufa, refrigerador. Puedes traer tu propia comida. Puedes hacer lo que quieras. Of course. Yeah. You can cook. I have a stove, refrigerator. You can bring your own food. You can do whatever you want. Excellent. Thank you. Hey, Todd. ¿Puedo pedir tu favor? Hey, Todd. ¿Puedo preguntarte un favor? Sure. Hey, Todd. Excellent. Thank you. ¿Puedo usar el internet? You can use the internet. There's a password. I will write down the password before I leave. And I will write down the password before you get there. Realmente necesito un sitio donde quedarme. Hay una contraseña. La escribiré antes de irme. Y la escribiré antes de tú llegar. You can use the internet. There's a password. I will write down the password before I leave. And I will write down the password before you get there. Excellent. Thank you so much. I was thinking about asking my friend if he can stay. Could my friend stay over? Yeah. Excelente. Muchas gracias. Estaba pensando en preguntarle a mi amiga si se puede quedar. ¿Puede mi amiga quedarse? Excellent. Thank you so much. I was thinking about asking my friend if he can stay. Could my friend stay over? Sure. So, your friend can stay. Um, not a problem, I don't think. Sí, por supuesto. Tu amiga puede quedarse. No es un problema. No creo. Sure. So, your friend can stay. Um, not a problem, I don't think. But he has a dog. Can he bring his dog? Oh, he has a dog. Can he bring his dog? Ooh, that is a problem. Uh, does the dog have a cage? Um, eso es un problema. El perro tiene una jaula. Ooh, that is a problem. Uh, does the dog have a cage? Um, no, but we can get a cage. Um, no, pero podemos conseguir una jaula. Um, no, but we can get a cage. I'm not sure about the dog. If the dog is in a cage, it's okay in the house, but I think, yeah, you can't have the dog in the house. No estoy muy seguro acerca del perro. Um, si el perro está en la jaula, está bien, pero creo que no pueden tener el perro en la casa. Hmm, I'm not sure about the dog. If the dog is in a cage, it's okay in the house, but I think, yeah, you can't have the dog in the house. Okay. How about smoking? Uh-huh. My friend is a very heavy smoker. Can he smoke outside? Yeah. ¿Qué hay de fumar? Mi amigo es muy fumador. ¿Puede fumar afuera? Okay. How about smoking? Uh-huh. My friend is a very heavy smoker. Can he smoke outside? Yeah, he can smoke outside. Just please pick up cigarette butts. But, of course, he can't smoke inside. Okay, he can't smoke inside. No. Okay, no puede fumar dentro. No. Okay, he can't smoke inside. No. Okay. How about if we want to have a party? Can we have a party? Yeah. Está bien. ¿Y qué hay si queremos tener una fiesta? ¿Podemos hacer una fiesta? A esta mujer le prestaron la casa sin cobrarle un peso y quiere destruirla. How about if we want to have a party? Can we have a party? Yeah, you can have a party. That's okay. But, please, be quiet. Don't be too loud. The neighbors live very close to my house. Sí, pueden tener una fiesta. Eso está bien. Pero, por favor, háganlo tranquilos. No hagan mucha bulla. Mis vecinos viven cerca de mi casa. Yeah, you can have a party. That's okay. But, please, be quiet. Don't be too loud. The neighbors live very close to my house. All right. That sounds good. Thanks. And I have one more question. Can I use the washing machine? Yeah. Okay. Eso suena bien. Gracias. Tengo una pregunta más. ¿Puedo usar la lavadora? All right. That sounds good. Thanks. And I have one more question. Can I use the washing machine? Yeah, of course. You can use anything. You can use the washing machine. Um, you can use the internet. You can use the TV. You can use anything you like. Por supuesto. Puedes utilizar lo que sea. Puedes utilizar la lavadora. Puedes utilizar el internet. Puedes utilizar la televisión. Puedes utilizar lo que gustes. Of course. You can use anything. You can use the washing machine. Um, you can use the internet. You can use the TV. You can use anything you like. Wow, excellent. That sounds great. Thank you so much. Wow, excelente. Eso suena genial. Muchas gracias. Excellent. That sounds great. Thank you so much. Yeah, I will write down directions for my house and I will send you a map and you can check it out and get all the information and just, um, I will leave the key for you with my neighbor. Sí, te escribiré la dirección de mi casa y te enviaré un mapa. Puedes revisarlo y conseguir toda la información. Dejaré la llave con un vecino. Yeah, I am, I will write down directions for my house and I will send you a map and you can check it out and get all the information and just, um, I will leave the key for you with my neighbor. Excellent. Thank you very much. Excelente. Muchas gracias. Excellent. Thank you very much. Sure, no problem. Seguro, no hay problema. Sure, no problem. Thank you very much. No problem. Thank you very much. Gracias.